Bueno, pues es un privilegio estar con ustedes acá hoy y pensar sobre nuestra conferencia, sobre este tema. Aquellos que hablamos regularmente en estas conferencias nos preguntamos, pero no nos atrevemos a preguntar de cómo surgió el tema. Pero no importa lo que pensemos sobre el tema, damos gracias a Dios de que R.C. y otros junto a él, cuando pensaban hace un tiempo ya sobre esta conferencia, escogieron el tema del avivamiento. Ha sido la labor de Ligonier, la existencia de Ligonier, buscar un avivamiento, un deseo de conocer a Dios y su santidad. Me parece que eso es algo crucial, el tema de nuestra conferencia, que sea el avivamiento. Mientras lo pienso, mientras leo sobre esto, la impresión que me ha quedado es que qué tanto somos hombres con visiones cerradas, donde vivimos con personas prácticamente ciegas, que no se dan cuenta que podemos ver a Dios con ambos ojos. No puedes leer sobre las temporadas cuando Dios ha estado entre su pueblo y tú sientes como que tú nunca lo has realmente adorado. Yo estoy seguro que todo un equipo del ministro, los que van a compartir en esta conferencia, esto no va a ser solamente un fin de semana de instrucción, sino un fin de semana en el que Dios vendrá junto a nosotros de una forma fresca y de forma soberana y con gracia, nos va a dar un deseo de mejores días, de una adoración más santa, un conocimiento de Dios que nunca hemos experimentado antes. Y así que mi labor al darle apertura a esta conferencia es introducir el tema de avivamiento del pueblo de Dios, la naturaleza de un avivamiento. Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, tengan su Libia a manos, y leamos en este libro de Hechos, vamos a buscar algunos momentos en que Dios obró en estos primeros días de la iglesia cristiana. Y quiero reflexionar sobre lo que es la condición de la iglesia contemporánea. Nuestras iglesias hoy día, sufrimos de un empobrecimiento espiritual, y la señal más obvia no es lo que ocurre después de que se dice la benedición, y seguimos al próximo parte del orden del día, nos muestra lo poco que conocemos sobre lo que acabamos de hacer. Conocemos tan poco sobre ese sentido sobrecogedor de la presencia del Dios que hemos estado adorando. Y entonces debiéramos desear estar en su presencia, siguiendo adorándolo. Cualquier otra cosa sería una distracción de ese gozo. Y de alguna forma, es un efecto de nuestro empobrecimiento espiritual, de la debilidad de la enseñanza, de la predicación. La teología ortodoxa no garantiza que haya una predicación poderosa. Cuando escuchamos predicación poderosa, nos damos cuenta de que lo que hemos escuchado es solo hablar. Podemos ser, como alguien me dijo hace unos 10 años, que fuimos bien instruidos, pero no nos alimentaron. Y hay un empobrecimiento, no solo de la adoración, sino una debilidad también en la predicación. Otra indicación de nuestra necesidad es que hemos construido estructuras eclesiasteses masivas. Son como catedrales medievales. Y lamentablemente, las reuniones que menos personas van son las de oración. Las reuniones de oración, el unirse en oración, es algo que dice mucho sobre nuestro deseo de la bendición de Dios. Y luego está la debilidad de nuestro testimonio. Los estadísticos nos dicen que muy pocas personas están entrando a las iglesias evangélicas porque se han convertido recientemente a la fe en Jesucristo. Y lo mismo es en las iglesias reformadas. Hay iglesias reformadas en las que muy pocas personas han entrado en la última década porque han sido convertidos a Jesús. Y en cierto sentido, si tuviéramos los ojos para verlos, sentiríamos que todo está muy obvio. La gloria de Dios no está. Sin embargo, quizás no hemos escuchado lo que es realmente la gloria de Dios y por eso no nos damos cuenta de que se ha ido. Así que nosotros, no ellos, sino nosotros, nosotros aquí, estamos en necesidad de lo que Pedro llama en el libro de Hechos un tiempo de estar refrescado ante el Señor. No necesito ponerle énfasis de que un avivamiento es algo que no podemos lograr como personas que no vivían en estos lugares. Recuerdo una conferencia en una iglesia cuyo nombre me voy a reservar. Yo salí de la iglesia y al cruzar la calle había otra iglesia que estaba anunciando un avivamiento la próxima semana, el martes. Y yo no podía dejar de cuestionarme qué iba a hacer Dios el resto de los días. Y me di cuenta que estos no eran cristianos estúpidos. Estas eran personas que estaban tratando de generar una temporada de avivamiento espiritual, de reavivamiento. Pero hay que reconocer que un avivamiento no es algo que se puede planificar. Es una realidad que Dios nos concede. No se trabaja desde la tierra, ni siquiera por oración desde la tierra. Es enviada desde los cielos por Dios como una temporada de refrescar a su pueblo. Y qué son las señas de esto, las señales. Dios hace cosas que usualmente no hace. No es que la regeneración, la conversión, están por encima del avivamiento. No es que Dios hace cosas extraordinarias en ese sentido, sino que Él hace las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Y al hacer eso, Él aviva a la iglesia de su sueño, le da una nueva vida a los que están muertos espiritualmente. Y en estas temporadas, las podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando vemos los cuentos sobre los apóstoles y en el Antiguo Testamento también, vemos las mismas características. Hay una intensificación de la experiencia espiritual. Especialmente una intensificación de ese sentido de culpa ante un Dios santo y un gozo en el perdonar de los pecados por parte de Dios. Hay un movimiento de tomar placer en las cosas de la gracia y un gozo en los asuntos de la gracia. Y aparte de esa intensificación y como fruto de eso, también se acelera la labor de Dios. Yo estaba leyendo hace unos días sobre un ministro que estaba involucrado en el avivamiento en los años 1800 en Inglaterra y le escribió a un amigo que nada más había 12 personas que se habían convertido el domingo pasado, pero yo creo que había muchos otros que fueron despertados. No era un tiempo de 900 personas. Yo creo que de todos los ministros que están aquí, hay muy pocos que pudieran decir que un domingo en su vida, 12 personas se convirtieron y muchos otros despertados. Así que lo ordinario se intensifica y de esa forma aparenta haber una aceleración de lo que Dios hace. parte de esa aceleración es que de boca a boca, multitudes de personas son fortalecidas para que no solamente se acelere la labor de Dios, sino que hay una multiplicación de la palabra del Evangelio y se esparce. Esto es lo que ocurre en un avivamiento. Algunos de ustedes saben que el hombre que yo llamo uno de los teólogos británicos más grandes, Jonathan Edwards, recuerda en su día de que era así que Dios ponía puntos especiales en la historia. Desde la caída del hombre hasta hoy en día, la labor de redención en efecto mayormente ha sido impulsada por una comunicación increíble del Espíritu de Dios. Aunque hay una constante influencia del Espíritu, la forma en que las cosas más grandes han sido realizadas por esta labor siempre han sido con una temporada especial de misericordia. Y cuando lees por el Antiguo Testamento, la historia de la redención desde el cuarto capítulo de Génesis, cuando el hombre en su deseo desesperado comenzaron a llamar a Dios hasta los primeros días de la Iglesia Primera Primitiva, pues ves esta temporada donde Dios trae restauración y un avance significativo a través de estos periodos de avivamiento y ambas realidades son reales. Sin el avivamiento, la Iglesia moriría, pero con el avivamiento la Iglesia es impulsada al futuro y se estabiliza para el futuro en las promesas de Jesucristo de que Él construiría su Iglesia y que el infierno no prevalecería contra ella. Esto quedó claro en la historia. Y me parece que la ilustración más grande en la Biblia es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Podemos ver que en el día de Pentecostés fue la inauguración del primer avivamiento del nuevo periodo de pacto. Así que debemos ser cuidadosos de lo que decimos, pues el Pentecostés fue algo que no se repite. No hay forma. Es tan único como el día de la crucifixión de Jesús o su ascensión al cielo. El día de Pentecostés no se puede repetir. Pero está muy claro en los capítulos del Libro de Hechos que había elementos ese día que no solamente se pueden repetir, sino que de hecho sí se repitieron en esa primera temporada de la Iglesia. El día de Pentecostés no ocurrió de nuevo, pero muchas de las realidades del Espíritu que marcaron el día de Pentecostés se repitieron como las olas dando en la costa. Y esta realidad de la cual hemos hablado, una intensificación de la experiencia espiritual, una aceleración del Evangelio, una multiplicación de las conversiones. Esas fueron características claras de esa sección de apertura de los hechos de los apóstoles a través de la experiencia de Felipe. Y yo creo que en Lucas estamos llamados a darnos cuenta, porque él muy cuidadosamente enfatiza en sus primeros capítulos como una pausa en el video que estamos viendo, para decir, miren, esta es la clave de lo que Dios estaba haciendo. Estos son las señales claves del poder de avivamiento de Dios. Hay una ilustración que usa Abraham Kuyper. Es como que hay una nueva obra creada para la ciudad, un nuevo acueducto, y el alcalde viene y lo abre, lo inaugura. Ese día cuando esa agua, ese acueducto es aperturado, ese día no se repite, y entonces estas nuevas comunidades reciben esta experiencia de la realidad de lo que implicó esa inauguración ese día cuando se abrió ese acueducto. Lo mismo es así en la historia de la iglesia. No se repite el Pentecostés, pero sí hay temporadas donde aparentaría que Dios ha abierto las puertas de las aguas y derrama su espíritu sobre su pueblo y le da ese avivamiento. Le despiertan multitudes de pecadores perdidos. Y me parece que Lucas enfatiza esto en sus primeros capítulos, señalándonos esto. Es verdadero que en el día de Pentecostés, en el resumen que vemos en el capítulo, en el resumen que vemos en hechos, en actos, en hechos, vemos que nos dice que Dios añadía día a día a los que estaban siendo salvos. Así que la fusión del espíritu que ocurrió en Pentecostés, cuando tres mil personas se convierten, son bautizadas, muchos de ellos están esparcidos luego de Pentecostés. Y luego, día por día, el Señor añade al número de los que estaban siendo salvos. Y cuando cambias la página y vas a Hechos 4, verso 4, te das cuenta que muchos han salido. Pero nos dice que muchos de los que escuchaban la palabra creyeron, y el número llegó como a cinco mil. Así que este número necesita como una multiplicación, porque el Evangelio no solamente viene a hombres, estos son hombres, pero representan familias. Ustedes vienen de algunas iglesias que cuentan su membresía en familias, no en individuos. Así que, cuando leemos en el verso 3.3 del capítulo 4, decía que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¡Qué grande cosa poder decir eso de una iglesia! ¿Qué necesidad tenemos de los que son foráneos a Jesucristo, que vean nuestras iglesias, y si no tienen el vocabulario o la categoría para decirlo, pero que se den cuenta, como se dieron cuenta estas personas, de qué grande gracia hay sobre ellos. Y cuando entramos en el capítulo 5, está esta afirmación en el verso 13 y 14, donde decía que por manos de los apóstoles se realizaban muchas señas y prodigios, y estaban todos unánimes en el puerto de Salomón. Y más y más creyentes en el Señor se añadían. Aquí vemos una iglesia que las personas sentían que no podían ser parte de ella, pero hay algo sobre su santidad, sobre su integridad, que me hace sentir que yo no puedo pertenecer ahí. Pero sin embargo, con todo mi corazón, eso es lo que deseo. Y se nos dice que más y más personas entraban a la iglesia. Y luego en el capítulo 6, verso 1, decía que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Si se dan cuenta, él está destacando estas cosas sobre lo que estaba pasando. Y aquí llegamos al resumen. En el verso 7, miren qué lenguaje más importante. Dice que la palabra de Dios crecía. Yo me pregunto si alguien en tu congregación pudiera decir que eso está pasando en tu iglesia. No que los sermones del pastor son mejores, o que todo está perfecto, sino que es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Estamos viendo que hay una gran gracia. Estamos viendo a Dios obrando de forma grande. Vemos de forma más grande las manos de Dios obrando. Dice aquí que la palabra de Dios crecía. Y eventualmente, si esto es verdadero, la palabra de Dios seguía creciendo. El número de discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso es lo que ocurre en un avivamiento. El evangelio rompe y rompe en la vida de aquellos que casi tienen una terquedad, una resistencia al evangelio, por lo que le va a costar. Y así que, eventualmente, Lucas nos dice en el capítulo 9, verso 21, de cómo Dios obra, y dice que Saúl se convirtió, y las personas están sorprendidas, porque él ahora está predicando el evangelio. Alguien que perseguía a la iglesia. ¿Y cuál es la característica de esto? Bueno, si vemos en Hechos 1, el primer principio es que detrás de estas temporadas de avivamiento hay un peso por la oración. Y lo ves una y otra vez. Los historiadores tratan de explicar esto. A veces lo pueden identificar un momento. A veces, inclusive, se puede identificar una oración. Piensen lo que implica que estamos dormidos y por una oración el pueblo se despierta, porque un individuo oró, un hombre que en la gracia de Dios tenía ese don de avivar al pueblo con oración. Él presentaba la situación ante Dios y luego decía estas palabras, venimos a ti. Y tú sientes que ha entrado a una nueva temporada. Y esto es lo que estaba ocurriendo con estos discípulos. Ellos se entregaron a la oración. En Hechos 1, 13 y 14, lo dice. Y quizás de forma más significativa, vemos cómo los apóstoles se dedicaron a la oración y a predicar la palabra. El ministro que hace eso tiene mi admiración. Porque yo, si fuese a apostar, yo diría que la mayoría nos enfocamos en el ministerio de la palabra con algo de oración. Pero esto es lo que está detrás. Cuando lees, como muchos de ustedes seguramente han hecho sobre los avivamientos en el siglo XVIII, ustedes se dan cuenta de que detrás de estos avivamientos han habido temporadas. No cuando gente dice, vamos a orar por un avivamiento, sino cuando Dios ha puesto en ellos ese deseo de qué tan secos están y su necesidad de qué tan secos están en el desierto y que van a donde Dios. Y no oran por un avivamiento, sino que oran por su presencia, oran por su poder, oran porque la palabra de Dios crezca. Así que ven, por ejemplo, en mi país, que es con lo que más estoy familiarizado, ves como en un pequeño pueblo, como en el siglo XVIII, una congregación, comenzaron a crear pequeños grupos de oración para pedirle a Dios que venga, conscientes de que no es algo que ellos pueden generar. Es un peso que se le ha puesto sobre su alma para que no deseen otra cosa. Los que han estudiado los grandes avivamientos saben como en un solo día en Inglaterra el instrumento de ese avivamiento fue un hombre joven que ni siquiera había pasado por las últimas etapas de ser ministro de la iglesia y fue llamado para predicar un domingo y se encontró en el piso orando y se abrieron las puertas y ministros maduros recibieron convencimiento de que alrededor de 500 personas se convirtieron por este joven hombre que su sermón les impactó y como comenzó comenzó con la darse cuenta de que no tenemos poder. Tanta de nuestra oración comienza reconociendo de que queremos ayudar pero la verdadera oración verdadera oración intercesora reconoce que no hay nada que podemos hacer para ayudar. Somos inútiles apenas le pedimos a Dios que venga si queremos un avivamiento necesitamos descender necesitamos descender y reconocer que somos inútiles en la iglesia. La tragedia de nuestra situación y de todo nuestro universo evangélico y nuestras culturas reformadas es que nosotros planificamos cómo vamos a hacer las cosas así que tenemos que reconocer que no hay nada en nuestro poder para poder lograr un bien verdadero espiritual. El hombre que fue instrumento del gran avivamiento del siglo XIX en Inglaterra también fue un hombre joven uno de sus colegas en las semanas antes del avivamiento la única forma como él podía describirlo es que él parecía vivir en oración y cuando alguien le mostraba un área donde él tenía que predicar luego lo vieron en su habitación postrado ante Dios llorando pidiéndolo reconociendo que era inútil y esto es lo que vemos y por esto Jesús le dice a los apóstoles a los que se reunieron que tenían que esperar en Jerusalén o sea no hay nada que ellos puedan hacer ellos tienen que ir a Dios con ese sentido de de que tengo que orar cuando tú visitas una iglesia qué es lo que tú buscas para qué es lo que tú esperas que va a ocurrir en la adoración yo siempre he buscado las mismas cosas es cómo esta iglesia me dice como visitante que que la adoración y yo y yo te digo que en mi experiencia muchas iglesias muy pocas veces indican en su adoración qué es lo que va a ocurrir durante la semana esta es una iglesia que tiene que ser consciente de que son inútiles nos reunimos a orar quizás somos muy modestos para mencionarlo pero yo dudo yo sé que hay iglesias evangélicas de miles de miembros donde si la congregación se llama para orar cuando no se justifica que miles de ellos estén ausentes pero así es imagínense si hacemos eso sin oración todo lo que hemos logrado por qué necesitamos oración ahora eso es lo que sienten se necesita ese peso ese deseo de orar que el espíritu nos conceda eso yo recuerdo cuando tenía 21 años estaba en una iglesia en Inglaterra había ocurrido un avivamiento hace muchos años y como las personas vivían ahí desde hace tiempo se conocían por nombre se conocían desde niños había un hombre no recuerdo su nombre todo el mundo lo conocía como Dodo y había una razón muy obvia por cual todavía se le conocía así él era muy anciano vivía en un pequeño una pequeña casita con dos habitaciones y una persona lo visitó una persona me estaba llevando a la casa y me llevó al patio y me dijo que cuando a los 14 años en la tarde él fue a ese patio y la grama verde estaba negra porque los hombres habían estado postrados ahí en la grama hombro con hombro en esos días en Inglaterra no se podía pagar casi nada ellos estaban postrados ahí ante Dios y él me lo dijo y me tocó muy profundamente y yo dije wow Dios me encantaría ver un día así ellos estaban orando para que Dios viniera en la noche y luego él dijo yo quisiera yo era muy tímido para decírselo pero yo quería preguntarle cuéntame más y sí Dios vino así que los avivamientos siempre están relacionados con el peso que nos da Dios por la oración y los avivamientos siempre están relacionados con la exaltación de Jesucristo como nuestro único salvador a veces es algo un poco divertido para hacer con los cristianos una asociación de palabras y si tú mencionas la palabra pentecostés yo estoy seguro que tú vas a recibir muchas personas que van a decir Espíritu Santo tenemos que entender que el pentecostés es el día cuando el Espíritu Santo vino pero el pentecostés no se trata sobre el Espíritu Santo de hecho una vez Pedro nos da el texto de su sermón él solamente hace referencia al Espíritu Santo dos veces ¿por qué? bueno porque él entiende que esto es algo increíble él tenía muy poca formación teológica pero él entiende lo que Jesús dijo de que cuando el Espíritu venía él me va a glorificar a mí así que una de las cosas que ocurre en un avivamiento es que hay una dirección de la predicación se dirige hacia el Dios Santo y hacia el que él ha escogido para darnos salvación y eso nos dice mucho hoy en día muchas veces el interés del pueblo en la predicación es ¿qué es lo que hay para mí? es un hecho increíble que en los últimos cientos de años y con algunas excepciones y los libros de R.C. Sproul son excepciones hay muy pocos libros que le dicen a los cristianos sobre Jesús y los que publican estos libros saben lo que están haciendo porque ellos saben lo que el pueblo quiere una de las cosas que ocurre cuando el Espíritu Santo viene en un avivamiento es que la predicación se enfoca en Jesucristo nuestras conversaciones se enfocan en Jesucristo y eso ocurre en Pentecostés pero también se ve en todos los libros de hechos inclusive el entendimiento de Pedro sobre lo que ocurre en la casa de Cornelio Jesucristo es exaltado y todo su majestuosidad su gloria y su suficiencia se pone ante el pueblo y se dan cuenta de que Él es suficiente para todas sus necesidades todo el tiempo y Él nos dice hasta el más perdido que si venimos a Él podemos llegar a Dios y lo mismo ocurre cuando Él describe la exaltación de Cristo dice que algunos fueron sorprendidos por el amor hacia Cristo y su suficiencia de su sangre el valor de su obediencia su rectitud la excelencia de Cristo su divinidad su excelencia y sus cómo Él cubre sus necesidades cómo puede eso ocurrir bueno sólo cuando Jesucristo es mostrado en la plenitud del testimonio bíblico y vemos qué tan grandioso Él es y qué tan suficiente Él es así que cuando el Espíritu viene y el pueblo clama y por la gracia de Dios les 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 da este deseo de oír sobre Cristo porque como nos dice Jesús el Espíritu le glorifica a Él y los hombres y mujeres reciben convencimiento de pecado y sobre el juicio nunca se me ha olvidado un hombre que conocí que tenía un amigo que vivía entre cerca de Robert McShane y yo recuerdo que Él me visitó siendo yo un hombre joven después de predicar y me dijo esto me dijo el Espíritu Santo Él ama dar testimonio de la exaltación de Jesucristo yo no creo que eso está ocurriendo hoy en día y puedo decir lo siguiente la exposición sistemática de la Biblia no garantiza que eso va a ocurrir lo único que eso significa es que el pasaje de este domingo va a ser el próximo después del pasado y tú sabes que la congregación es la mitad del sermón cuando hay un deseo los predicadores lo sienten y dan más de sí mismos si tú lees algunos de los sermones que se predican en el avivamiento no son impresionantes y te das cuenta de que el pueblo estaba tratando de sacarle todo lo que podían al predicador este era el ministerio de Pablo yo no quiero predicar nada más que a Jesús y a el crucificado yo estoy seguro que hay un alto porcentaje de ministros de la palabra que han utilizado ese texto como el único texto de su ministerio que Dios sea complacido si escogen eso como el texto de cierre de su ministerio predicar a Cristo no nos predicamos a nosotros mismos predicamos a Cristo lo predicamos crucificado Jesucristo fue eliminado y a él es que nosotros proclamamos y luego hay una tercera dimensión este peso por la oración la exaltación de Cristo al predicar luego hay una valentía al aplicar la verdad en cierto sentido parecería posible apropiado solamente en una temporada cuando el Espíritu Santo está preparando y haciendo esa conexión entre la palabra y el corazón para que puedan entender la aplicación una de las cosas que caracteriza esta predicación lo ves en Simón Pedro él está aquí a las pocas semanas de haber denado a su Salvador y él está aquí en Pentecostés diciendo ustedes lo crucificaron yo puedo hacer una exégesis de eso pero lo que necesito ver es que el hombre está tomando su vida en su mano ¿cómo es que tiene esta valentía? y la respuesta no es simplemente la resurrección de Cristo la respuesta es la resurrección de Cristo su ascensión y esta manifestación visible de que él era el rey de reyes y como Pedro lo vio pues él pudo traer esa aplicación de lo que Cristo había hecho a la conciencia así que esa es la diferencia entre instrucción y predicación y la aplicación la aplicación de la predicación es llegar a la conciencia y no es que tan alto tú hables o el tipo de personalidad tú tienes es que a través del Espíritu Santo la predicación se vuelve viva hay todo un movimiento homolética de que necesitamos más diálogo en la predicación y yo digo wow no están entendiendo lo que es la predicación porque la predicación y el poder del Espíritu es el diálogo más intenso que podemos tener porque Cristo te está hablando por esto es que la consejería pastoral en su mejor lugar es en la predicación porque ahí es el diálogo intenso donde el Espíritu a través de la palabra y su ministerio entra a lo más profundo de nuestro ser y nos muestra cosas que no veíamos antes y esta aplicación que podemos ver y tú crees que sin la presencia del Espíritu Santo las personas pues se desconectan parece que a veces él está ahí parado haciendo preguntas dura a veces hasta 10 minutos haciendo preguntas y a través del poder del Espíritu él está en este diálogo esta predicación de la palabra lo que vemos en Pentecostés esta convicción intensa del pecado tan intensa que las personas casi necesitan como como un ellos gritan diciendo qué hago y esta es la explicación para algunos de estos fenómenos que ocurren en todo el mundo cuando Dios viene algunos han leído el libro sobre Pentecostés y como fueron los primeros días de la iglesia coreana había personas ministros presbiterianos que estaban allá y el Espíritu Santo llegó y ellos estaban sorprendidos de lo que salió y si tú le preguntabas ellos te hubiesen dicho que lo que necesitamos es decencia orden pero hay momentos donde al llamar por perdonar por los pecados eso elimina la decencia el orden y eso ocurrió en estos días de avivamiento me encantaría leerle de mi libro los cuentos sobre algunos de aquellos del siglo 18 estas personas que recibieron esta convicción personas ordinarias que deseaban salvación anhelaban que su culpa fuera eliminada que sus pecados fueran rotos y experimentaban esa intensidad decían cosas como que no podía hacer nada más no podía aguantarme en el sermón yo deseaba gritar oh Dios de misericordia en mi alma Jesús acuérdate de mí Padre perdóname la conciencia de su pecado la culpa al mostrarse a mí a mí me me da gozo haber vivido esta experiencia pero a veces lamento que solamente la he vivido una vez yo fui interrumpido en medio de un sermón es una cosa cuando te estás predicando y que en tu propia congregación alguien allá arriba un domingo comienza a responderte y luego te das cuenta nunca se me va a olvidar yo lo saludé en la puerta y yo estaba seguro de que él no se dio cuenta de lo que hizo no había nada en su complexión en nuestra discusión yo estaba preparado para lo que sea y nada en la conversación indicó que él estaba consciente de lo que de lo que ocurrió en su alma cuando y que esa esa señal externa había ocurrido él no se podía aguantar y eso me muestra lo que ocurre en la predicación de la palabra hay ocasiones donde hay una convicción tan grande del pecado y por eso yo soy como ustedes yo no creo que esto es una disposición de mi zona a veces cuando yo estoy en una reunión de oración y alguien pide por avivamiento yo tiemblo un poco adentro porque trae trae una convicción tan grande de pecado hay este peso por la oración una exaltación de Cristo una valentía al predicar y luego pues todo se pone busca su lugar todo se organiza no no es lo que ocurre en ese momento pues hay oposición al evangelio eso es lo que ocurre en el libro de hechos siempre vemos en el mismo estilo en hechos hay intimidación tenemos que poner un freno a esto y luego de intimidación pasamos a buscar posiciones en la iglesia a veces dentro de la misma iglesia se lucha por las posiciones y luego si eso no destruye la iglesia por eso era que la disciplina era tan importante en la iglesia porque iba a ser destructivo de lo que Dios estaba haciendo si la intimidación la búsqueda de posiciones dentro de la iglesia falla entonces la tercera estrategia dimónica es dividir a la iglesia los hebreos los griegos en el siglo XVIII el avivamiento en mi país me lamento decir que parte de la oposición fue de dos hombres que fueron los fundadores de la denominación de la cual yo estoy ordenado para los que no saben la iglesia asociada reformada presbiteriana ellos no querían que Whitefield estuviera con los evangélicos ellos entendían que no se habían unido a ellos así que siempre va a haber oposición alguna desesperada alguna involucra a los creyentes porque donde hay avivamiento ese avivamiento siempre ocurre como Jesús prometió es en territorio enemigo que ocurre y por último siempre hay una transformación gloriosa un peso un deseo de oración una exaltación de Cristo valentía en la predicación oposición al evangelio pero una gloriosa transformación en los creyentes yo conocí a alguien todavía lo conozco que experimentó ese avivamiento y yo le pregunté ¿cómo te sentiste? y lo que me llamó la atención es que era el mismo patrón yo estaba sobrecogido por la convicción de mi pecado yo deseaba dejar mis pecados no solamente uno todos mis pecados yo sentí un peso por el perdón el amor hacia Jesús yo quería devorarme la palabra yo deseaba estar con él en oración yo veía la necesidad de los de los demás y yo sentía que estaba dispuesto a renunciar a todo por Jesucristo y lo interesante fue que yo vi que esa experiencia se esparció en los misteriosos caminos de Jesús hace algunos años en el seminario yo enseñaba y algunos hombres me prometían que estábamos a punto de experimentar el más grande avivamiento en los Estados Unidos de América y casi todo lo que oí estaba equivocado y recuerdo salir de ahí con un estudiante y decirle tú sabes qué por qué tiene que ser el avivamiento más grande que ha visto el mundo yo daría lo que sea por cualquier tipo de avivamiento así que que nos conceda Dios el peso por esto en estos días oremos Padre amoroso te damos gracias por tu palabra te pedimos que en estos días exaltes a Jesucristo humildes nos des corazones humildes nos lleves a orar llénanos de gozo que sentamos el compañerismo y que fortalezca nuestro deseo por Jesús aplausos